Buenos días, Cecilia Conde del diario de Querétaro. Preguntarle, Presidente, si hay algún plan para la carretera 57, la semana pasada se reportaron dos asaltos, las personas fueron asaltadas, transportistas en el Estado de México, pero llegaron aquí a San Juan del Río, la MOTAC la reporta como la tercera carretera más peligrosa para ellos. Saber qué plan en seguridad tienen, cuáles son las cifras que tienen registradas en esta carretera, que algunos consideran como de las más peligrosas del país. Sí, es una carretera muy transitada y saturada completamente. En cuanto a seguridad en las carreteras, se ha avanzado bastante con la Guardia Nacional. A mí me gustaría que el comandante de la Guardia Nacional, nos informe qué está haciendo la Guardia en las carreteras y luego vamos a hablar de la posibilidad de un tren, que lo estoy tratando con el gobernador, un tren de pasajeros, que tiene una concesión de tren de carga y que se está animando a tener la concesión para trenes de pasajeros. Eso va a ayudar mucho, pero primero vamos a lo de la seguridad. Buenos días. Ese es un asunto que se nos ha presentado desafortunadamente, no solamente en esta carretera de México, México, Cariétaro, hace más o menos un año empezamos con el problema de México-Acapulco. E implementamos un sistema de patrullamientos permanentes en todo el tramo, desde la Ciudad de México hasta Acapulco, lo que nos ha dado buenos resultados. El segundo tramo fue México-Puebla, ha ido migrando esa situación. Hicimos lo mismo, aplicamos ese procedimiento y hemos controlado la situación en la México-Puebla. Decir que al 100 por ciento sería erróneo, pero hemos avanzado mucho. En este caso, es el tercer caso que se nos presenta la México-Querétaro. Efectivamente, es una carretera densamente poblada, permanentemente, todos los días a toda hora. Y vamos, estamos implementando el sistema de patrullamientos nuevamente para bajar este problema. El problema existe, efectivamente. Ese es el procedimiento que vamos a efectuar, a incrementar patrullamientos. Estamos en permanente contacto con la Secretaría de Comisión de Transportes, porque hay razones. El hecho de que haya tramos que están en reparación se presta para disminución de velocidades. La verdad que estamos tomando medidas y yo creo que en un plazo muy corto de tiempo vamos a tener mejores resultados y vamos a disminuir todo este problema. ¿Cuánto es lo que van a incrementar su presencia o han incrementado? Porque mencionan los transportistas que no ven presencia de la Guardia Nacional en esta zona. Fíjese que ayer que me trasladaba yo de la Ciudad de México para acá, precisamente, me vine por tierra en la noche para constatar personalmente el trabajo de la Guardia Nacional y le quiero comentar que como a las ocho, veinte, treinta horas de la noche teníamos un tractocamión volteado y ahí estaba la Guardia Nacional. O sea, me percaté personalmente de la presencia de la Guardia Nacional. Decir que no estamos no es así, sí estamos y es una gran responsabilidad la que tenemos y estamos cumpliendo con ella y vamos a dar mejores resultados. Nada más, presidente, si nos pudiera precisar respecto a estas pláticas del tren de pasajeros. Este es el proyecto de tren de pasajeros que está más avanzado. Entiendo que se presentaron propuestas ya de la convocatoria que hicieron y de las principales rutas que mencionaban el viernes.